Hola, hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos a mi canal, espero ya estés súper bien, que te estés cuidando muchísimo en esta cuarentena. Hoy te quiero mostrar cómo se juega Pokémon GO desde casa, en esta cuarentena y en estas misiones que nos acaban de llegar, bueno, no acaban de llegar, ya tienen días, que es desafío retorno 2020, canto, quiero que vean cómo se juega sin tener una pokeparada cerca ni un gimnasio cerca. Pura tentación, ni antic, pura tentación. Quiero que vean la verdad, la verdad, la verdad de cómo se juega y qué tan difícil estuvo que yo terminara mis misiones. Estas misiones, les aclaro, yo ya las terminé en mi cuenta principal, personal, pero quiero ayudar a mi hermana y dije, vamos, vamos a mostrarle cómo realmente se juega. Espero que te entretengas y si no tienes las misiones, que te apuras al igual que yo para acabarlas. Puede ser un Mewtwo Shiny. Veamos el video. Como pueden ver, esta es la cuenta de mi hermana, vamos a ver cuáles son las misiones que pide. Captura tres Pokémon de tipo planta, agua o fuego, consigue una instantánea de un Pokémon tipo bicho. Pues aquí tenemos un tipo agua. Quiero que chequen el tiempo. Arribita va a aparecer en las capturas del celular para que vean cuánto me tardé. Para la misión de participar en una incursión, le pediré ayuda a mi pareja, ya que él sale a trabajar. Y con eso del pase remoto le queda una incursión cerca. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a checar si ya abrió el huevito. Ya caminé un buen rato, pero en mi celular no quiere abrir, así que agarraré el de mi hermana, que es la cuenta de mi hermana, y veremos si ya abrió. Los honores. Esto pasa hasta en las mejores familias. Vamos a checar. Uy, no se alcanza a ver. Ahí está. Vamos a checar. Vamos a ver porque ya tenemos un buen, buen rato caminando. Vamos a ver si ya... Por favor, ya, porque llevo un buen rato. Vamos a checar. Vamos a checar. Vamos a checar. ¡No! ¡Aún no! ¡Ay, ya, 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 ya! Ok. Ya con este va a quedar la misión de hace eclosionar un huevo, así que sigamos con las que nos faltan. Voy a poner incienso para que me salga el tipo eléctrico y poder completar esta misión. Al completar estas misiones nos van a dar... ¡Un Kaiju! ¡Uy! Las siguientes misiones piden, dale una golosina a tu compañero, envía un regalo a un amigo y captura un Pokémon tipo planta. Veremos cómo nos da, o cuánto nos tardamos. Disculpen por no grabar lo que nos daban los desafíos, pero lo voy a hacer ahora sí. Bien, bien, bien. Desafío cuatro, reclama recompensa, nos dan un gaspli. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! La siguiente sería, o nos van a dar, un dratín. Yo tengo memoria de teflón, como les dije que estas... Como les dije, estas misiones yo ya las terminé en mi cuenta, pero tengo memoria de teflón y se me olvida todo. Ese es un trueno, está lloviendo. ¡A cántaros! Y nos darán polvo en la última. Reclamamos la recompensa fuerte, fuerte. Y nos van a dar... ¡Untanguela! Misiones nos pide conseguir un caramelo caminando con tu compañero, haz tres grandes lanzamientos, captura un Pokémon tipo veneno. Aquí está tipo veneno, pero creo que lo que va a estar complicado va a ser un caramelo. No me quería contar la caminada, nada más no, pero ya, gracias a la vida, así que vamos a reclamar recompensas. Nos dan 10 Pokébolas, un Pokémon. ¡Chensi! ¡Chensi, chensi! Nos dieron al buen gordito, ah no, gordita. A la buena gordita. Y nos dan polvo. Reclamamos la recompensa, reclama recompensas, desafío canto 5 de 9. Uy, mi colección está completa. Bueno, pues no, ahorita, espérenme un segundito, déjenme tirarlo. Espérenme un poquito, voy a tirar, pues a este, a estos unos cuantos unos, 6. Ahora sí reclamamos la recompensa, es un Wisin. Millón de él. Vemos que nos va a pedir las siguientes misiones. Después de mucha espera, me acabo de salir de lucha, fueron media, cuarenta minutos. Vean que, la verdad, que tedioso es. Voy a reclamar las recompensas, la recompensa 6 de 9. Un Hitman-chan. Un Hitman-chan, sí, un Hitman-chan. Un Hitman-chan, sí, un Hitman-chan. Pero ya, vean ahora, tengo desde las 6 y algo jugando. Sí que está al lado. La siguiente recompensa, tengo la bolsa llena. Vamos a hacer, solo así, el tonteo. Ok. La tonta de yo, tengo que acabar con Lapras. Sí, yo sé, ya me acordaba de estas. Ya la hice en mi cuenta, pero les voy a decir, tengo memoria de teflón y todo se me olvida. ¡Todo! Se me escapa, chiquillo. Tenemos una dorada, ya no quiero el taller. Es muy tarde. Lapras atrapado. Ok, la siguiente recompensa. Polvos. Y... Investigación especial completada. Dos piñas, polvo. Rápido, listo rápido. Ahí está. Le damos también una dorada. Para que se esté quieto el señor Bigotón. Ya queremos terminar. Así que ustedes pueden, creo que de esto ya va a quedar un día. Para que se termine el evento. ¿Por qué es un instantáneo del video, Liz? Porque no creí que fuera importante. Eh... Pero veo que... Quiero que se den cuenta cómo se juega. La siguiente... Las siguientes misiones son... Consigue una instantánea de un Pokémon tipo hielo. Hace evolucionar un Pokémon y captura un Pokémon... Captura un Pokémon tipo fuego. Sí. 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 Esta fue más rápido Gracias, gracias Fue más rápido, reclamamos recompensa Diez curaciones rosas Reclamamos recompensa Un Pokémon, un Aerodactyl Le damos también doradita Esto ya quiero que sea rápido Es bien tarde Bueno, no tan tarde Eso más Así que ya está Ya lo tenemos Atrapamos a este chiquillo Ahora nos dan polvos En la tercera, reclamamos la recompensa Investigación especial completada Frambo y Polvitos, comenzar en cuenta Nos dan un Arkenite Aunque ahorita han estado saliendo los Arkenite Ya sabía, sí, ya sabía Pero tengo que morir de tu plan ¿Cómo me llamo? Ok, ya está La siguiente recompensa será Da más poder a un Pokémon seis veces Combate con otra Perdón, perdón Combate contra otro entrenador Y captura un Pokémon de tipo tierra Así que A seguirle Voy a hacer el combate contra Mi cuenta Listo Listo, listo Debo usar los más débiles Los Shinies más débiles que tengo Para que esto sea Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ahí está El Gordillo contra mi El Gordillo contra mi Y mi Epicrase Ándele, Gordillo Sárdele Ahora Adiódo Uy, de una Podrecito Mi Caterpie Así Sencillo Así que Hagan lo mismo Pidan una cuenta Y rápido Que se haga el combate También estas se hicieron mucho más rápido Ya las tenemos Vamos a reclamarla La primera Nos dan un ataque Ataque rápido La segunda Trozo de estrella Y la tercera Polvitos Ok, vamos Perdón Es la 8 de 9 Perdón Si se me pasa a decirles La reclamamos Invasigación especial Completada Ha aparecido Un Pokémon misterioso Uniraki Ya saben Dorada Dorada Porque no tenemos tiempo Esto Rapidín Rapidón Vamos a ver ¿Qué otras misiones nos piden? Es un Mew to Shiny Por favor Un Mew to Shiny Para mi madre Así que a reclamar Puntos 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 Nueva de 9 ¿Listos? Diez caramelos raros ¿Qué misiones? No es No es No es No es No es Otra parte Ya quedó capturada Registro Registro Espero mi hermana Espero hermana Lo aprecias Ya tienes el registro Ahí quedó Espero que tú Igual que yo Te mega apures Y termines Estas misiones Porque ya queda Muy poquito Y teniendo paciencia Echándole muchas ganas Porque aún así Están medio difíciles O de la incursión Y caminar Para conseguir Un caramelo Y abrir un huevito Sin antic Por favor Estás viendo Cuarentena Y pones esas cosas Que uno puede correr ¿Verdad? Pero imagínate Que hay una casa Más pequeñita Y no puedan O no les quede Para nada cerca Un gimnasio Como a mí No tengan Alguien que les pueda ayudar ¿A qué los orillas Nentic? ¿A qué los orillas? Muy mal Pues espero Y te guste mucho Este video Que te hayas entretenido Un montón No olvides suscribirte Darle me gusta Comentar Y compartir Nos vemos para la próxima Bye bye Cuídense Y lávense Sus manitas